Hay una protesta pacífica, hay una protesta pacífica para que el ejército no lo repite a Monterey, nosotros ya le decimos un pacífico. ¿Ustedes preguntan a los niños? ¿Ustedes preguntan? ¿Cosas que los niños no saben para arrestar? ¿Hace que se denuncia a los papás, a los que trabajan? ¿Qué son cosas que los niños no deberíamos de contestar? ¿Cómo se protejan ustedes? ¿Quién los cuida? Pues ahorita precisamente nos estamos cuidando nosotros mismos, por eso estamos cerrando esta calle y por eso le pedimos a la gobernadora, le agradecemos que se preocupe por nosotros, pero nosotros ya vivimos en paz y tranquilidad y le pedimos que retira al ejército de las calles de la montaña baja, porque nosotros vivimos en paz y tranquilidad. ¿Tienen policías comunitarios ustedes? Nosotros no necesitamos policías comunitarios, como pueden ver todos, somos madres de familia, padres de familia, empresarios, jóvenes, pequeños empresarios, comerciantes, los que estamos aquí por voluntad propia para pedirle de la manera más atenta que retira al ejército de nuestras calles. ¿Desde cuándo llegó el ejército? La semana pasada. ¿El viernes? No sé el día exacto, la verdad. ¿Tenían muchos o...? Sí, siguen viniendo muchos compañeros, y hacen retenes, y nos hacen preguntas, y en sorpresa la labor. ¿Pasan a los demás pueblos? Vamos a hablar a mi familia para que les pueda responder más preguntas. Buenas tardes compañeros, creo que estamos aquí reunidos y la verdad, la idea es clara, es lo que queremos. No queremos aquí, queremos fuera de México. Aquí nosotros nos coordinamos por, cada pueblo, en su ley, en base a los policías comunitarias que tienen. En base a eso, nos coordinamos porque tenemos a todos los comisarios, todos los comisariados regionales, que están al pendiente y tienen su policía rural. Aquí no se roba, aquí no hay robo, aquí no hay violaciones, aquí no se les falta la ley. Aquí hay coordinación y seguridad. Tenemos mucha coordinación y seguridad. ¡No al ejército! 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 Realmente nos conocemos, pero lo que sí les tenemos que dejar claro es que aquí estamos viviendo muy a gusto y se respira tranquilidad y paz. El ejército solamente nos ha traído dolores de cabeza, inseguridad y nos ha intimidado. Ha invadido nuestra privacidad y ha intimidado a nuestros ancianos, mayores, a sus señores adultos y niños, menores. Que ellos se desconocen de la situación que se vive en la sociedad actualmente. Así que no tenemos por qué andar cayendo sobre el ejército porque ellos nada más nos funcionan. ¿Qué es la policía comunitaria? Bueno amigos de Tordesú, estamos en Quechultenango. En este momento hay pobladores que se encuentran bloqueando esta carretera que viene de Chilpancingo a esta comunidad, a este municipio. Y que están exigiendo la salida del ejército mexicano, guardia nacional, que llegaron desde el día sábado. Han venido estando patrullando esta parte. En este municipio estos pueblos también han entrado también con tanques. Los puebladores en esta parte han realizado operativos y los pobladores hoy se han salido a manifestar en esta localidad de Quechultenango. Los pobladores están exigiendo la salida del gobierno federal, principalmente el ejército. Señalando que ellos también en esta parte hay seguridad, en esta parte no hay violencia. Los pobladores se encuentran bloqueando esta parte del circuito Río Azul, como se conoce en Chilpancingo, en Quechultenango. Es una carretera que lleva al río Santa Fe y hay varios balnearios, el Borbollón, Santa Fe, los manantiales, donde la gente también llega a pasar un fin de semana aquí en la capital. En este momento los pobladores están exigiendo la salida del ejército en este punto de Quechultenango. Aproximadamente a 40 minutos de Chilpancingo y desde el día de hoy se encuentran protestando sobre la presencia del ejército mexicano. Han escuchado ustedes, han denunciado que hostigan a los niños, les preguntan cosas, ponen retenes en esta parte y los pobladores hoy salieron a protestar, a realizar un bloqueo. No están pidiendo el ejército hacia la paz, es el mensaje que tienen en Quechultenango. El día de mañana con más información en su periódico El Sur, desde Quechultenango, la protesta de pobladores para exigir la salida del ejército mexicano de esta parte de la zona centro del estado de Guerrero. Guerrero es en el sur, y el sur está en video, vamos a despedir esta transmisión. Desde mañana muy temprano en su periódico la información de la protesta que se realiza aquí en la capital. Bueno, a 40 minutos de la capital, en el municipio de Quechultenango.